todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya en el aeropuerto de guadalajara tuvieron esta convivencia que se encontraron con julián álvarez y la verdad fue amena que hasta les cantó aquí se ve esa calidad humana de julián aluárez con la gente aquí te dejo el vídeo y eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando eso no 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 est no no Gracias.